Ahora no puede ser, graba en la movida, márquenle con patino En la movida y como sombra me muevo voy por la orilla Carros blindados y una palcarga al costilla 600 metros vamos sembrando el terror Bien equipados, monitoreamos y checamos los contactos De lo que entra a lo que sale correteamos Y los billetes multiplicamos en cor La sombra al alto, tenemos respaldo y no la andamos recargando A donde me manden siempre caigo un pecado Del extranjero el armamento nos llegó Yo un equipo, está listado por eso se ocupa la acción Satelital en celular y Samuel Col El viejo siempre me cuida pa' donde voy Porque nunca me falta traerlo al cinturón Respirar el Ica, traemos estilo pa' champear no nos achica Si han casco verde su marido sabanica Los tubos largos repletos de cinco dos Arremangado, la llave roja aquí va el gato endemoniado Revoluciones hasta el tope de rapado Ojo me a loco siempre mantengo el control Y controlamos, yo soy muy viejo no crean que voy en pesado Tengo amistades y puntos por todos lados Con el respeto me he ganado la atención Y en uno estoy, pa' trabajar y nos alistamos en calor Somos derechos y aquí no hay margen de error Para las doretes siempre cuento con chanego Son muy fuertes los que me dan la protección Ay, que no hay margen de error